Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y hoy les enseñaremos cómo planear una ruta por Turquía de unos 15 días haciendo el itinerario por cuenta propia. Desde que empezamos a publicar nuestros videos de nuestro viaje a Turquía, muchísimas personas nos escriben con muchas dudas, preguntándonos cuáles son las mejores zonas para hospedarse, cómo comprar tiquetes, cómo desplazarse de un lugar a otro, entonces hemos decidido hacer este video donde les vamos a mostrar todo el proceso en el que nosotros planearíamos un viaje ficticio. Para ese itinerario ficticio, entonces escogimos unas fechas en octubre, entre más o menos el 3 y el 18 de octubre, lo que nos da unos 14 días, unas 15 noches que creemos que es un tiempo ideal para estar en el país. Para ese itinerario vamos a visitar entonces 6 ciudades de Turquía, pasando por Estambul, Ankara, Goreme, que queda en la región de Cappadocia, Antalya, Pamukkale y al final pues vamos a ir a Selçuk, más específicamente a Éfeso, que es como la parte más importante allá. Estas son como las ciudades que nosotros creemos que son las más turísticas, como las más recomendadas para visitar, pero por supuesto ustedes pueden modificar el itinerario como quieran. Nuestra idea es empezar en Estambul e ir haciendo un recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. Esto como para no tener que hacer desplazamientos innecesarios, digamos al visitar primero una ciudad del norte, luego una ciudad del sur, luego volver a otra del norte, porque serían unos desplazamientos que aumentarían el presupuesto y nos quitarían mucho tiempo. Tengan en cuenta que también lo pueden hacer al revés, o sea, en contra de las manecillas del reloj. La idea es hacer un círculo, sin importar si es así o si es así. Entonces vamos a empezar, como les dijimos, vamos a empezar con Estambul. Esta es la ciudad más visitada de Turquía y además es la más importante del país. Aquí vamos a tener cuatro noches, que para este itinerario van a ser las noches del 3, 4, 5 y 6 de octubre. Eso les da más o menos tres días enteros para visitar todo lo que puedan de esta ciudad. Para llegar desde el aeropuerto de Estambul hasta la ciudad, nosotros ya les hicimos un artículo bastante completo. Se los dejamos en nuestra página, en lavitacoreadecarlosyeli.com, igual en la cajita de información abajo, también les dejamos el link para que vayan y lo lean y lo guarden y tengan esa información cerca a mano para cuando lleguen a la ciudad. Entonces, cuando ya nosotros tenemos los tiquetes y tenemos claro que la primera ciudad que vamos a visitar es Estambul, buscamos el alojamiento. Nosotros les recomendamos la zona de Sultan Ahmed si esa es su primera visita a la ciudad, porque es una zona muy turística, donde está la Mezquita Azul, la Asia Sofía, a la Cisterna de Yerebatán, hay muchísimas cosas turísticas que ver en esta zona. Pero si ya fueron a la ciudad y quieren de pronto un barrio con mucha más vida, más comercio, más restaurantes, les recomendamos la zona de Taksim. Sí, suelta la meta es el distrito histórico y Taksim es como uno de los barrios chic de la ciudad que también tiene un poco de historia. Nosotros encontramos un hotel llamado Camelot, está más o menos a 7 minutos de la Mezquita Azul, cuesta 51 dólares en habitación doble, incluye el desayuno y a unos 15 minutos tiene la estación del tranvía, que para nosotros es súper importante. Igual recuerden que ustedes pueden escoger el hotel que quieran, esto es solo como para darles un ejemplo de cómo nosotros hacemos el proceso. También tenemos un video de cómo planear un viaje en el que pueden ver como más a profundidad todos estos pasos. Para su primer día les recomendamos visitar la Mezquita Azul, la Asia Sofía, que están en la misma parte y al lado de esas dos, que también está la Cisterna de Yerebatán. También pueden caminar por la zona, recorrer el hipódromo y van a ver que es muy bonito el barrio de Sultan Ahmed. Para el segundo día les recomendamos visitar el Palacio Topkapi, la Mezquita de Suleiman y el Gran Bazar, donde van a poder hacer todas sus compras. Para el tercer día les recomendamos visitar la Torre de Gálata, el Palacio del Mabache, el Bazar de las Especies y si pueden en la tarde o en la mañana, pues ya ustedes decidirán hacer un crucero por el Bósforo. Esta es una de las actividades más chéveres que pueden hacer. Igual recuerden que ustedes pueden agregar todas las actividades que quieran o quitarlas según su interés. Como ya les dijimos, esto es solamente una guía y tengan en cuenta, antes de armar todo su itinerario, revisar qué días abren las atracciones, porque por ejemplo hay unas que no abren los lunes, unas que no abren los domingos, entonces para que no se las vayan a perder, tenganlo muy en cuenta. La siguiente ciudad de nuestro itinerario va a ser Ankara. Para llegar allá tenemos tres opciones. La primera y la más económica es en bus. Nosotros estuvimos buscando etiquetes en esta página web que se llama Busbad. Encontramos etiquetes desde el mediodía hasta más o menos la medianoche con precios entre los 9 y los 12 dólares aproximadamente y el trayecto se tarda entre 6 horas y media y 7 horas. La segunda opción sería ir en avión, que nosotros encontramos unos etiquetes con la aerolínea Pegasus. Los etiquetes que encontramos son entre 22 dólares y 26 dólares por persona, incluyendo una maleta de 15 kilos en bodega y bueno, pues parece como una buena opción y además hay diferentes horarios. La tercera opción sería viajar en tren de alta velocidad. En la web de trenes de Turquía encontramos que un pasaje vale aproximadamente 85 liras turcas, que son unos 14 dólares. Para esta prueba, escogimos una estación que está en el lado asiático de la ciudad que tiene un nombre súper raro, se los voy a poner aquí porque no soy capaz de pronunciarlo y al final, pues nos parece una excelente opción, tal vez es la mejor porque se demora casi lo mismo que el avión y además te deja pues más, como más en el centro de Ankara. Ankara es la capital de Turquía y aunque nosotros no la visitamos, pues mucha gente sí la visita y nos han preguntado por ella, entonces por eso la decidimos poner en el itinerario. En Ankara vamos a estar dos noches, la del 7 y 8 de octubre y con esto tendremos más o menos un día y medio para conocer la ciudad. Eso teniendo en cuenta la hora en la que más o menos decidamos salir de Estambul para llegar a Ankara y la hora en que nos vayamos a ir. Creemos que con un día y medio es suficiente para conocer lo más importante. La zona que escogimos para hospedarnos en Ankara se llama Kisilai. Nos gusta porque es muy central, tiene muchos lugares para comer, tiene buen transporte de buses y metro cerca y el hotel que escogimos se llama Rox, cuesta 49 de horario en la noche y incluye el desayuno. En Ankara vamos a poder hacer algunas actividades importantes, como por ejemplo visitar el mausoleo de Ataturk, que fue el primer presidente del país y el personaje más importante, visitar el castillo de Ankara, el barrio antiguo, visitar el museo de las civilizaciones de Anatolia, visitar también la mezquita Cocatepe, que es la más importante de la ciudad. El siguiente destino de nuestra ruta por Turquía es Goreme o Gurem, como se dice allá en Turquía. Aquí es donde se realizan todos los viajes de englobo por Kapadocia y es uno de los atractivos más interesantes de todo Turquía. Para llegar tenemos dos opciones, bus o avión. Si están en Ankara, les recomendamos tomar un bus directo hasta Goreme, el cual cuesta unos 11 dólares por pasajero y toma un poco más de 5 horas. Nosotros encontramos los chiquetes por una empresa que se llama Metro Tourism y lo que nos gusta es que hace el viaje directo sin paradas en Kayseri o en Nefzegir. También pueden tomar un avión, pero en este caso nosotros no encontramos una buena opción que tuviera un buen precio y que no tuviera escala. De todas formas, si van a buscar esta opción, tienen que tener en cuenta que deben llegar hasta Kayseri, que queda más o menos a una hora de Goreme y ahí conseguir un transporte que los lleve hasta allá. Si no van a visitar Ankara y van a ir directamente desde Estambul hasta Goreme, pueden ir en avión, por ejemplo. Nosotros sí encontramos unos chiquetes para ir allá en el pasado, de hecho, no nos tocó. Pues así, llegamos directo hasta Kayseri y ahí, pues como ya les dijo a Eli, contratamos un shuttle, que de hecho lo contratamos por medio de nuestro hotel. Otra opción que tienen para ir desde Estambul es en bus, el cual toma más o menos 12 horas. Esta opción es muy popular. Mucha gente lo toma en la medianoche y se van pues así, pues toda la noche durmiendo hasta que llegan a Goreme. Ya ustedes decidirán cuál es la que más les gusta. Para esa estadía, nosotros vamos a seleccionar tres noches, que serían la del 9, 10 y 11. Eso es para tener varias opciones y poder hacer el viaje en globo, digamos, el primer día. Pero si el primer día se cancela, tener un segundo día de opción. Esto se los digo porque muchas veces los vuelos en globo se cancelan por cuestiones climáticas. Entonces siempre es bueno tener como otro día de opción para que no se queden sin hacerlo porque es el imperdible número uno de esta zona del país. Otra cosa que deben tener en cuenta es que no tienen que hospedarse necesariamente en Goreme. Hay otros pueblos como Ortajizar, Urgub y Uchizar, que también son pues buenos. Mucha gente se queda ahí. Simplemente en Goreme es como el más central y es como el más popular entre los turistas. Ahí fue donde nosotros nos quedamos y les vamos a recomendar el hotel en el que nosotros nos hospedamos, que es el Aren Cave. Tuvimos una estadía genial con una atención espectacular, comida deliciosa, unos desayunos súper ricos. El hotel además es muy bonito. No es súper barato, vale aproximadamente entre 58 y 66 dólares, pero vale muchísimo la pena. Para dividir su estadía en Cappadocia le recomendamos entonces empezar con el día uno haciendo el viaje en globo, que lo hacen generalmente por la mañana. Es una cosa impresionante. Después pueden realizar el Tour Rojo, que es un tour por el norte de Cappadocia. Ahí pueden visitar lugares como el Valle de la Imaginación, en el Valle de los Monjes, Ábanos, Uchizar y el Museo al Aire Libre. Todo súper bonito y súper bacano. Adicionalmente pueden visitar el Mirador de Goreme, que queda en una parte muy alta de Goreme. Es espectacular y tiene unas vistas impresionantes tanto de la ciudad como de los valles. Para el segundo día le recomendamos que madruguen mucho para que vayan a ver cómo se llena el cielo de globos. Y durante el resto del día pueden ir a hacer el Tour Verde, que es el Tour por el Sur de Cappadocia, que es la región fértil. Pueden visitar el Valle de Hilara, que es espectacular. Pueden visitar también la ciudad subterránea, que también es un plan muy chévere y ahí tienen para rato porque es un tour bastante largo. Nuestra siguiente ciudad en el itinerario va a ser la ciudad de Antalya. Queda un poco alejada de Goreme, entonces vamos a ir en avión. Tengan en cuenta, como les dijimos al principio, que tienen que llegar hasta el aeropuerto de Cáceri. Entonces deben conseguir un transporte, les recomendamos un transporte compartido para que lleguen hasta ese aeropuerto. El vuelo que encontramos sale de Cáceri a las 9.35 de la mañana y dice que el tiquete cuesta más o menos unos 52 dólares. Incluye una maleta de 15 kilos y toma más o menos una hora y 15 minutos y llega directo al aeropuerto de Antalya. Cuando estén en el aeropuerto de Antalya pueden conseguir un taxi para que los lleves al casco antiguo o pueden hacer como nosotros, que usamos el tranvía moderno, que nos parece una opción bastante fácil y que sale muchísimo más económico. Antalya es una ciudad hermosa de la cual no mucha gente ha escuchado, incluso nosotros antes de ir no la conocíamos. Es un lugar espectacular. Es una mezcla entre ciudad playera y ciudad con arquitectura medieval y helénica. Eso la hace súper atractiva para descansar. Y es una ciudad que pronto no está incluida en muchos de los tours que les van a ofrecer en algunas agencias, pero nosotros que ya las visitamos sí se las recomendamos demasiado porque a nosotros personalmente nos encantó. A Antalya entonces decidimos dedicarle dos noches, la del 12 y la del 13, como vamos a llegar muy temprano en la mañana y nos vamos a ir bastante tarde. Al día siguiente vamos a tener 48 horas casi completas para poder disfrutar de este destino, que tampoco es el más grande ni el más famoso, entonces nos da buen tiempo para conocerlo. La zona que vamos a escoger para hospedarnos en Antalya es el centro histórico, conocido popularmente como Calichi. Lo escogimos porque la mayoría de atracciones turísticas quedan en esta zona y además porque está en el tranvía moderno y el tranvía turístico ahí muy cerca. Y para hospedarnos en esta zona elegimos un hotel que se llama Atisi o Atichi, no sé, bueno, ahí les dejamos el nombre también. Cuesta 44 dólares por noche, incluye el desayuno y está súper bien calificado en varias plataformas. Además de eso, está muy cerca de la puerta de Adriano, y tiene una parada del tranvía bastante cerca también, lo que hace muy fácil que nos podamos movilizar. Les recomendamos el siguiente itinerario en Antalya. Para el día 1, que sería más o menos mediodía porque es el día que llegamos, o sea, sería la tarde, pueden visitar la playa de Conyalti o Conyalta, que es como se pronuncia, y también pueden visitar el Museo de Antalya que está cerca. Para el día 2, pues ya sea a ustedes les encanta, por ejemplo, la historia, las ruinas antiguas, pueden contratar un tour a la antigua ciudad de Perge, o un tour que los lleve a Aspendos. Si prefieren la naturaleza, también pueden visitar el Parque Duden y las cataratas, que también son muy famosas. Luego pueden visitar la puerta del Emperador Adriano, que cae en el centro antiguo, la Marina de Antalya, que es muy chévere, el ascensor panorámico y el mirador a la marina, el mirador del parque, que les dejo aquí el nombre porque tampoco lo sé pronunciar, y pueden recorrer el centro histórico y disfrutar de los muchos y chéveres restaurantes que hay. Y para el día 3, que sería solamente como una mañana entera, pueden visitar la playa Mermerli, que les digo hoy una vez, es espectacular. Nuestra siguiente parada para este viaje ficticio va a ser el pueblo de Pamucale, donde van a poder conocer los famosísimos travertinos de Pamucale, también conocidos como el Castillo de Algodón. Para llegar a Pamucale, debemos primero llegar hasta la ciudad de Denizli, que es la ciudad que está más cerca al pueblo de Pamucale. Vamos a irnos en autobús, lo vamos a tomar en Antalya, en la terminal de Antalya, hasta la terminal de Denizli. ¿Cómo vamos a llegar a la terminal de Antalya? Nosotros les recomendamos ir en tranvía, es súper fácil, pero ustedes también pueden, si quieren, ir en un taxi. El bus de Antalya a Denizli que encontramos sale a las 3 y media de la tarde y cuesta unos 8 dólares por persona, según el sitio de Busbar. Este trayecto normalmente dura unas 3 horas y media. Cuando nosotros estuvimos en Turquía, usamos la empresa que se llama Pamucale Bus y nos pareció súper buena. Ya una vez en la terminal de Denizli, para llegar hasta Pamucale, nosotros lo que hicimos fue tomar un taxi, que en más o menos 15 minutos nos llevó hasta el pueblo de Pamucale y nos dejó en el hotel. Nos costó más o menos 14 dólares. También hay una opción que sirve como en una dos microbus, que ellos llaman Dolmuch. Es como un poco más complicado, porque generalmente las personas de esta zona no hablan inglés y muchísimo menos español. Entonces creemos que vale la pena usar el taxi. Tengan en cuenta que si llegan por el aeropuerto de Denizli, los costos se les van a duplicar, porque el aeropuerto queda a más o menos una hora y media de Pamucale. Entonces, pues, a que agreguen el tiempo y el costo adicional. Para esta estadía vamos a dedicarle dos noches. En este caso serían la del 14 y 15 de octubre. Con esto nos vamos a tener tiempo para conocer en un día qué es lo que necesitamos, el Castillo de Algodón. Para nuestro hospedaje escogimos el hotel Melrose House. Es un hotel que está ubicado en el pueblito de Pamucale, a más o menos 10 minutos de la entrada central de Pamucale y a unos 40 de la entrada a sur. El precio por noche es de 49 dólares, lo cual nos pareció bastante aceptable, en acomodación doble. Y lo escogimos porque está muy, muy bien calificado y además porque las habitaciones se ven muy cómodas y los usuarios hablan muy bien del servicio y del desayuno. Para visitar el parque y por disfrutar de la atracción principal, que son los travertinos, les recomendamos que madruguen muchísimo, consulten en su hotel cuáles son los horarios de apertura para que vayan lo más temprano que puedan, porque más o menos a las 10 de la mañana que comienzan a llegar todos los tours, los day trips de personas que simplemente van a visitar los travertinos y se van. Se llena demasiado, es muy difícil tomar las fotos, por eso les recomendamos, y de verdad, háganos caso en este aspecto, madruguen lo más que puedan. En los travertinos se pueden quedar el tiempo que quieran, o sea, no hay límite. Ustedes simplemente pagaron su entrada, pueden disfrutar todo lo que quieran, pero les queremos decir que un par de horas son suficientes para recorrerlos y tomar fotos. Luego pueden visitar la antigua ciudad de Hierápolis, que es la que está incluida en el precio de la entrada. En Hierápolis no se pueden perder el teatro, el cual es una cosa gigante, espectacular, a nosotros nos encantó, además es un buen lugar para ocultarse un poco del sol si de pronto van en verano. Y también pueden visitar las piscinas de Cleopatra, si quieren, y al final de la tarde pueden irse a descansar ya a la piscina del hotel y dar por terminado el día. Realmente es que un día es más que suficiente para conocer todo. Después de visitar Pamukkale, vamos a visitar la antigua ciudad de Éfeso, que en realidad está ubicada en la actual ciudad moderna de Selçuk. Para ir de Pamukkale a Éfeso, vamos a tomar el tren regional de Denizli. Entonces tenemos que volver a Denizli, bien sea en taxi o en Dolmuch. Tengan en cuenta que el Dolmuch se toma unos 30 minutos desde Pamukkale hasta Denizli, pues más el tiempo de espera. Así que pues algo bueno a tener en cuenta es ese tiempo adicional que les puede tomar. Ya en la terminal de buses de Denizli deben salir a la calle y cruzar para poder entrar a la estación de trenes. Pueden comprar su pasaje hacia Selçuk en la taquilla y el horario del tren que nosotros escogimos es el de las 10 de la mañana. Aunque el de las 12 más o menos que también sale ahí, estaría bastante bien también. El tren cuesta más o menos 3 dólares por persona, tarda unas 3 horas y lo dejan todo el centro de Selçuk. Entonces es súper práctico. La última ciudad entonces que vamos a visitar va a ser la ciudad de Selçuk, aunque en realidad lo que nos interesa más visitar es la ciudad de Éfeso. Esto nos interesa demasiado porque es una de las ciudades más o fue una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, luego en la República Romana y también del Imperio Bizantino. En esta ruta por Turquía vamos a dedicarle dos noches a Éfeso, lo que nos va a dar más o menos un día y medio para descubrir todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. El hotel que escogimos para esta estadía se llama Nazar. Se encuentra más o menos a 10 minutos caminando de la estación de trenes y como todos los otros hoteles de ese itinerario está súper bien calificado. El precio nos parece bastante aceptable, son 45 dólares la noche con el desayuno incluido. Para el primer día en Selçuk, que en realidad es más o menos mediodía, les recomendamos que recuerdan un poco la ciudad y que visiten la Basílica de San Juan. Esta basílica la construyeron más o menos en el siglo VI y es donde supuestamente descansan los restos del apóstol San Juan. Entonces es un lugar muy importante. Al día siguiente ya les recomendamos que visiten la antigua ciudad de Éfeso, que es el atractivo principal. La forma más fácil para llegar es en taxi. Ustedes pueden negociar con el taxista que además de llevarlos allá, antes los lleve a la casa de la Virgen María, un lugar donde popularmente se dice que ahí vivió la Virgen María. El taxista los va a llevar, los va a esperar afuera mientras ustedes hacen el recorrido y luego los va a llevar hasta Éfeso. Solamente tengan en cuenta que mientras más tiempo se demoren en la casa de la Virgen María, más caro va a ser el taxi. Ya en Éfeso van a poder conocer lugares espectaculares, como por ejemplo el Gran Teatro. Es un teatro que alguna vez tuvo una capacidad para más o menos 25 mil personas. A nosotros nos pareció un lugar espectacular. También pueden conocer el Ágora, que es muy bonita también. Las calles de mármol, los arcos y los edificios de Éfeso. Y la principal atracción de la ciudad, que es la Biblioteca de Celso. También les recomendamos que en esta visita entren a lo que son las casas de razas. Estos eran como unos antiguos apartamentos. Para eso hay que pagar un costo adicional, pero vale mucho la pena. Conserva todavía bastantes mosaicos y murales súper chéveres. Además, es un espacio cubierto, entonces les va a servir para taparse el sol, porque en esta zona hace muchísimo calor de Iván en verano. Por la tarde y ya después de haber visitado Éfeso, y bueno, después de haber almorzado también, les recomendamos que visiten el Museo de Éfeso. Es una visita corta, o sea, no toma, creo que tome ni una hora, nomás toma como 40 minutos, pero vale mucho la pena si están en Celso. Este museo no está cerca de Éfeso, a pesar del nombre, está más bien cerca al centro de Celso. Es una visita muy complementaria para la ciudad antigua de Éfeso, porque van a poder ver unas piezas muy impresionantes que antes estaban en la ciudad antigua. Es súper bueno el museo y el recorrido es como un circuito súper bonito. Para finalizar esta ruta por Turquía, tenemos que ir entonces en este itinerario ficticio hasta Izmir o Esmirna. Ahí vamos a tomar un vuelo que nos llevará hasta nuestras ciudades de origen, en este caso Medellín. Generalmente hacen escala en Estambul, pero si no pueden acabar así, pues simplemente lo hacen desde Estambul. Llegar al aeropuerto de Izmir, pues desde Celso, que es bastante sencillo. Pueden ir en el mismo tren que usamos para llegar desde Benisli. Los horarios que estamos viendo en la pantalla son los que pueden usar. Vemos que hay trenes desde las 5 y 50 de la mañana hasta más o menos las 9 de la noche. Los tiquetes los pueden comprar en la taquilla de la estación, simplemente traten de llegar como una hora antes para estar tranquilos con la compra de su tiquético. El tren de bajar en la estación que está conectada directamente al aeropuerto es súper fácil llegar, no se van a perder seguramente. Simplemente deben estar atentos para no pasarse porque la estación del aeropuerto de Izmir no es la última estación. Es un tren súper barato y cuesta más o menos un dólar con 50 centavos, entonces es súper práctico. Pero ya si ustedes no quieren usar el tren o si tienen un vuelo que sale en un horario distinto, pueden usar siempre como una opción de transporte compartido. Para eso pueden hablar con su hotel. Nosotros usamos como este tipo de transporte y es un poco más costoso, pero es muy práctico por los horarios y muchísimo más cómodo. Y hasta aquí vamos a dejar este video de hoy. Esperamos que les sea súper útil. Le trabajamos mucho para que ustedes puedan ir a Turquía por cuenta propia. Esperamos que si conocen a alguna persona que va a viajar a Estambul, a Turquía o alguna de esas ciudades que mencionamos, le compartan este video. Si ustedes van a viajar, esperamos que les sea de muchísima utilidad. Si tienen más dudas sobre este país que despierta como muchísimas inquietudes, nos las pueden dejar en los comentarios para ver si se las podemos responder o incluso hacer otro video respondiendo esas dudas. Entonces, bueno, no más aquí vamos a dejar esto. Nos vemos en el próximo y chao.